Washington Ocean Gate, la empresa dueña del sumergible Titán, que implosionó hace varios meses con cinco personas a bordo mientras viajaba a ver los restos del Titanic, anunció este que ha suspendido todas sus operaciones comerciales y sus viajes de exploración, aún se mantiene suspendidas. Sin dar más detalles, la empresa publicó un rótulo en la portada de su página web en la que se comunica la suspensión. Desde el pasado 25 de junio, la Guardia Costera estadounidense anunció una investigación oficial para descubrir las causas de la implosión, y las autoridades canadienses en simultánea están realizando otra. Les recordamos lo que sucedió en este review. Descubrieron restos del submarino Titan en área de búsqueda, y cerca del Titanic un total. Campo de escombros del submarino Titan. Se encontraron partes de la cubierta del submarino que estaba desaparecido. Los escombros hallados en el océano son partes del submarino desaparecido, que se dirigía al Titanic, según la BBC. Se trata del marco de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible. Lo más probable es que haya sido una implosión derivado de la presión a ese nivel de profundidad. Una posible degradación del material o de una soldadura, quizá tornillo o acople, algo que se dio pero no fue visible antes. El Titan es del tamaño de una camioneta. El sumergible partió con 96 horas de aire, según la compañía, lo que significa que ya no tiene oxígeno. Si el submarino está en el fondo del océano, sería casi imposible de rescatar, dicen los expertos. El naufragio del Titanic está a 2.5 millas debajo de la superficie. El sumergible perdió contacto aproximadamente a la mitad de su descenso. Está completamente oscuro ahí abajo. Hace un frío helado. El lecho marino es lodo y ondulado. No puedes ver tu mano frente a tu cara, dijo Tim Maltin, un experto en el hundimiento y los restos del Titanic. Un portavoz de Pelagic Research Services confirmó a CNN que su vehículo operado por control remoto, que fue el primero en realizar una búsqueda del submarino Ocean Gate, desaparecido en el fondo del mar, encontró restos en la zona. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Este es Víctor, el robot que busca a Titan, el submarino desaparecido en el Atlántico. Víctor 6000, un robot submarino no tripulado y teledirigido que puede alcanzar profundidades de 6,000 metros y que llegará a los restos del Titanic a 4,000 metros. Unas dos horas después de entrar en el agua, el vehículo dispone de brazos que pueden cortar cables o desalojar una embarcación atrapada o en caleida, pero no tiene capacidad para levantar el sumergible por sí solo. La guardia costera de Eepuu dice que los restos confirman una implosión del submarino debido a la presión bajo la que estaba el Sumergible en el fondo del océano. Los cinco pasajeros que iban a ver los restos del Titanic probablemente murieron rápidamente sin asfixia ni sufrimiento. Esto es DeTodito News. No olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.